Sí, estamos ahora en medio de una epidemia bastante intensa de vómitos y diarrea. Es lo que antes se llamaba la diarrea estival, por la diarrea del verano. Hoy en día se le ha cambiado el nombre, pero se refiere justamente al calor. En esta época los alimentos, los líquidos, las bebidas se contaminan con mucha facilidad y por eso es que se producen estas epidemias. Si es una epidemia muy importante, es una bacteria que se llama Echerichia coli, es propia del verano. También vemos intercalados algunos casos de amebiasis, o sea de amebas. La mayoría son Echerichia coli, una bacteria, pero también hay algunos parásitos. Así como en el invierno y la primavera son mayormente virales, en esta época son mayormente producidos por bacterias. ¿Cómo son los síntomas que tiene, además de diarrea y vómito? ¿Existe algún otro síntoma que haga notar que el niño tiene esta bacteria? Sí, da mucha fiebre y dolores tipo cólicos. Pero lo más importante es el tema de la deshidratación, porque en sí mismo es una bacteria autolimitada que se cura sola, no hay necesidad de antibióticos. Pero produce muchas pérdidas por diarrea y si a la diarrea se agregan vómitos, en estas épocas de mucho calor, donde se transpira mucho, en niños chiquitos, se puede producir una deshidratación en poco tiempo. Es una enfermedad muy contagiosa, así que recomendamos fuertemente el lavado de manos, alcohol antes y después de ir al baño cada vez que se cambia el pañal del bebé, para evitar el contagio intrafamiliar. ¿Solamente se produce deshidratación o no descubierto a tiempo puede generar algún otro trastorno esta bacteria en el niño? Hay una gradación muy amplia de casos. Algunos niños tienen cuadros muy leves que no llegan a veces ni siquiera a tener diarrea, tienen algún vómito aisladamente y otros niños llegan a deshidratarse. Pero en general uno ve familias que son muy conscientes, están muy atentas, consultan a tiempo, hacen las cosas que tienen que hacer. Por ejemplo, en este verano, aún con una epidemia tan intensa como hay, yo no he tenido que internar todavía ningún niño por deshidratación. Eso no se ve en todos los estratos sociales. Hay otro tipo de familias que tienen menos recursos, están menos accesibles a la atención médica, no están tan atentos y se producen deshidrataciones que llegan a requerir incluso internación. Por lo pronto, ante la aparición de alguno de estos síntomas que mencionaba anteriormente, tiene que realizar la consulta temprana al médico de cabecera y no automedicar. Claro, sí, sí, sí. Eso es muy importante porque las medidas que tomamos para controlar la deshidratación dan más resultados si se aplican tempranamente que si lo hacemos tardíamente. A veces cuando ya está en curso la deshidratación nos da muchísimo más trabajo. ¡Gracias!